Si está pasando a inicio de este 2023, porque todo el mundo habla de una recesión, y le pongo unas comillas grandes, porque realmente hay recesión. No se acerque. O sea, recesión es peor menos va a crecer, y la de Estados Unidos y la de México creció en 2022, y va a volver a crecer en 2023, está creciendo. Pero por ahí hay muchos que están diciendo, Marta, seguramente los has escuchado, no inviertas, keep the money, o sea, es un grave error dejar el dinero del banco. ¿Tú crees que va a haber una recesión, así no ves? No, 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 para nada. Yo para mí, el banco siempre ha sido una herramienta financiera que te ofrece un paraguas cuando haces solo y te lo reclama apenas empieza a llorar. Entonces, para mí, el banco ha sido algo que culturalmente, quizá, por ejemplo, en España es muy cultural, ¿no? El dinero en el banco, ya está seguro. Pero al final estás dejando el dinero a alguien más que va a hacer más dinero con tu dinero. Exacto. Y encima, en el caso de una recesión con la inflación, lo que tú tienes hoy en el banco de aquí a un año no va a ser lo mismo. Tú vas a ver el 1.00.000, pero de aquí a un año tu dinero cuesta 60.000 dólares si tú pusiste 100.000. Entonces, no tiene ningún sentido. Para mí el dinero hay que moverlo. Y el dinero hay que moverlo de una manera inteligente. Y el dinero hay que moverlo con gente especializada. Y gente especializada no es solo aquella persona que ha hecho un curso para poder vender bien. Gente especializada es aquella que se va a comprometer contigo con tus objetivos y que los va a cumplir o sí o sí porque es como un reto personal. Para mí eso es un profesional de algo. Yo cuando me acerco a un peluquero, me acerco a un peluquero o a otro porque confío en que lo que vaya a hacer va a ser bueno. Cuando voy a un estiguista, voy porque sé que va a sacar el mejor partido de mí. Cuando voy a un broker de bolsa, me acerco porque creo que pese a todo el riesgo me va a dar de ganar. O sea, al final lo que tú necesitas son profesionales en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Entonces aquí lo más importante es, calle en buenas manos, mueve tu dinero, más todavía si estás ni siquiera dudando en hacerlo. Más todavía si alguien te vino y te dijo, deja tu dinero en el banco, para mí eso es saca tu dinero en el banco y ponlo a trabajar. Y no hay nada mejor que el real estate. Gran error y sobre todo me quedo con lo que dice Marta. Ahora, por favor, vayamos con alguien experto, experto como Marta justamente, pero que no nos lo cuenten, hay que comprobarlo. O sea, realmente hoy hay mucho, en fin, vamos a decirlo así. Marta, entonces hay que comprobar, por favor, si quieres estar vendiendo, que realmente te asesoren. Porque a veces por cobrar una comisión, lo que no te va a dejar dinero. Y ahí es donde creo que está la diferencia. Hablando de esto, Marta, que tiene la Riviera Maya, ¿desde cuánto puede una persona invertir? Porque hablamos de la preventa, pero ¿cuál sería el punto promedio y el mínimo? Mira, aquí tenemos desde 109.000 dólares hasta los 60 millones de dólares, ¿no? ¿Precio final? Correcto. Una de las particularidades de grupos a la vez como Casa Master Broker es que no nos hemos quedado solo en las inversiones chiquitas o medianas o grandes. Nosotros tenemos al inversionista, tenemos atención a desarrolladores y tenemos fondos de inversión. Entonces, para ellos, por ejemplo, tenemos un proyecto en Tulum que es espectacular, que se llama Selva Sama, en ese caso lo conocéis. Selva Sama, ponemos un poco. Y hemos ganado muchísimos premios en Selva Sama. Para mí es un sueño hecho realidad. Te diría que es el proyecto que más estoy disfrutando, que más estoy sintiendo. Es la segunda parte de Selva Sama. Así se puede conocer, pero es totalmente otro concepto. Nosotros tenemos como ancla el Green School. Vamos a ser la única Green School de todo América. No va a haber otra. Hay 8.000 familias en lista de espera y esas 8.000 familias necesitan una vivienda cercana a la escuela. Tenemos muchos proyectos que han sido un exitazo completo y total. Tenemos el caso de Dharma, que fueron 83 lotes unifamiliares vendidos en 3 semanas. Tenemos el caso de Einstein. 3 semanas. 3 semanas. A 500 dólares el metro, ¿eh? No estás hablando de cualquier cosa. Entonces, aparte el nombre, ¿no? Dharma, ¿no? Que es justo el proceso contrario al karma. Totalmente. Cuando uno hace las cosas bien y le pasan cosas buenas y dicen, ¿qué suerte tiene? Bueno, a lo mejor no solo es suerte, ¿no? Es una persona que ha estado haciendo las cosas bien. Totalmente. Entonces, vienen marcas internacionales espectaculares. Tenemos en Selva Sama el proyecto de Azulic Residences, que estoy segura que lo habéis visto. Azulic es increíble. Más tan historia. Espectacular. Entonces, vais a estar muy atentos porque en julio vamos a lanzar un proyectazo. Un proyectazo que son solo 36 unidades, pero eso sí, ántolo. Hay que escribirse porque... Oye, de verdad, increíble. ¿Qué es lo que más muchos han comprado? ¿Qué es lo que más busca tu vista en los tres grandes destinos de Andarro? Ok, hay mucho más... ¿Pero qué es lo que más busca Cancún? ¿Qué es lo que más busca Playa? ¿Qué es lo que más busca Toulouse? ¿Algunos vuelves? ¿Algunos qué? Pues yo creo que depende. A mí, para mí, Cancún representa a la persona que tiene que trabajar aquí y quiere vivir en Miami. Tienes Puerto Cancún, que estás mejor. Sí, 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 mejor. Todavía mejor. Y tienes que por la puerta, correcto. Y sales y haces todo lo que quieras. Entonces, sería como ese lifestyle, ¿no? Muy... Bueno, americanizado, te voy a decir. Claro, claro. Playa del Carmen es la experiencia. Playa del Carmen es un lugar tan cosmopolita que vas a poder hacer networking, pero también vas a poder conocer el amor de tu vida, pero también vas a poder ir a los mejores lugares del mundo y pasar de ese contraste, ¿no? De el restaurante más renombrado a nivel internacional a la playa, descalzo, a ver un atardecer. ¿No? Vas a tener todo eso. Y Tulum vuelve a ser también una experiencia. Y creo que tanto Playa como Tulum son dos lugares rebeldes. Y te voy a explicar esto. Rebelde porque le están apostando mucho a las nuevas tecnologías. Le están apostando mucho al metaverso, a la Web3, a la criptomoneda. Se viene el Tulum Crypto Fest, que además es de una gran amiga mía que la adoro. ¿Verdad? Tremendo. Es un evento todo de cripto en la que tienen unos stickers espectaculares. Sirve para gente que sabe de cripto, que no sabe y que sabe mucho. Porque la verdad que es para atenderlos a todos. Se viene en un lugar espectacular de Tulum. Y la verdad que... ¿Es el electrónico? Todo. O sea, y son cosas que te nutren, ¿no? Porque ya no es solo... Si yo te lo comparo, por ejemplo, a Ibiza, ¿no? Que mucha gente me dice, Tulum es como Ibiza, hay mucha fiesta. Sí, pero no nos quedamos ahí. Nosotros ya en Tulum puedes pagar un café con criptomoneda. ¿No? Es un Ibiza todavía, ¿no? Todavía no. Todavía no. Aquí puedes tener pláticas de los mejores conferencistas del mundo en Tulum. Joe Dispenza es uno de ellos que casi siempre está... Sí, es el evento. Correcto. Entonces, creo que somos un lugar con muchos matices y con muchos colores. Y creo que eso es lo que a la gente le atrapa. Cada uno con esas particularidades que nos has descrito tremendamente. ¿Qué viene para esta zona de Tulum? Tren Maya, bueno, el Tren Maya, cuéntanos cómo va a afectar o va a ver si tiene todos sus destinos. Tulum particularmente además del Tren Maya y el Aeroportz. O sea, obviamente es algo que sí o sí tenía que pasar. Yo sé que hay mucha gente en contra. Yo no me posiciono ni en un lado ni en otro. Pero sí que es verdad que al real estate y a la zona en especial, pues obviamente ha favorecido mucho. Ha favorecido mucho porque al final la conectividad, volvemos a la misma palabra del inicio, te ofrece también libertad en tiempo. No es lo mismo que yo tarde a Mérida 5 horas en coche a que yo con el Tren Maya tarde 1 hora 20 sentada y pudiera trabajar con Wi-Fi. Entonces también te da un poquito todas esas posibilidades. El hecho de que la gente que viene de turista ya no tiene que estar con quien rente un coche que no lo rente. Al final vas a tener un tren que te va a conectar con todos los pueblitos mágicos que vas a querer ir a visitar. El aeropuerto exactamente igual. Al final lo que va a hacer es ayudar a que el tráfico de turistas no solo aumente, sino que también se separe un poco para que no todo esté congestionado en Cancún. Entonces yo para mí son muy buenos proyectos que sin duda alguna todos los empresarios de la zona nos han afectado para bien. Y por otro lado yo creo que todos tenemos el corazón partido un poco por el tema de toda la selva. Es como la actividad relación tóxica que por un lado te gusta pero por otro te daña. Entonces es como ahí en un mar que bueno, es lo que hay. No vamos a poder frenarlo y ha sido sin duda un parte de agua muy importante para los bienes raíces.